Tiene la palabra el diputado Marcos Clery. Gracias, Presidente. La verdad que en el día de hoy siento mucha tristeza, dolor, y hasta podría decir decepción. Por varios motivos. Mucha tristeza porque en el día de ayer se suicidó un trabajador de Mefrowell, un trabajador que luchó para continuar con las fuentes laborales junto con los 180 trabajadores de la única empresa de llantas de la Argentina, que por decisiones primero de la empresa y por falta de acompañamiento del Estado, y sobre todo por la ausencia completamente del Estado Nacional en revertir esta situación, y ante la impotencia de no poder tener una fuente laboral como lo tenía años anteriores, tomó una decisión trágica. También muy triste porque legisladores de Cambiemos, de mi provincia, especialmente de Luciano Laspina, Albo Cantar, entre otros, son nueve, no muy conocidos, que se esconden atrás de este recinto, de ciertas posiciones, pero después cuando le tienen que hablar a la ciudadanía no le terminan hablando. Y en mi provincia de Santa Fe, para graficar, en diciembre del 2015, el megawatt que la empresa provincial de energía compraba era de 50 pesos. Y a marzo del 2018, el megawatt es 1.070 pesos. Es un aumento brutal de más del 2.140%. Y esa decisión en la segunda provincia industrial del país, en la segunda provincia con mayor cantidad de pymes, comercios, industrias y vinculación con el sector agropecuario, y la segunda provincia exportadora del país, ha calado hondo, ha perjudicado brutalmente la economía, y ha tenido consecuencias como con MetroVuel, no solo por las importaciones, sino por haciendo inviable la producción industrial. Y sobre todo ahora se le sigue metiendo la mano en el bolsillo a los santafesinos y santafesinas, y tengo una gran decepción porque legisladores de Cambiemos que tendrían que estar acá debatiendo no están, y son de mi provincia de Santa Fe, y tienen aspiraciones no solo de renovar, sino de ocupar cargos ejecutivos. Y esta tarifa impagable, que nada tiene que ver con un servicio público porque es una tarifa impagable, para lo cual es una tarifa confiscatoria del futuro y del presente de todos los santafesinos y de los argentinos, demuestra que el compromiso de todos los bloques que estuvimos hoy aquí presentes es debatir de cara a la ciudadanía para poder tener un país ordenado, una provincia ordenada, y que cada argentino pueda tener su posibilidad de distribuir su proyecto de vida como lo quiera hacer, de ordenar su vida, porque le han desordenado la vida. Durante la campaña del año pasado, cuando esto ya lo estábamos viviendo porque ni bien asumieron, empezaron a desordenarle la vida a los santafesinos y especialmente a todos los argentinos, presentamos ideas y propuestas acompañando a la lista de Unidad Ciudadana y posteriormente a la del Frente Justicialista que tenía que ver con la regulación y el precio de las tarifas de luz, de agua y de gas. Y el compromiso de todo este bloque, y mi compromiso para los comprovisionos de Santa Fe, fue presentar ese proyecto. Y era uno de los seis que se tenían que tratar hoy. Era el primer proyecto que se tenía que tratar y por decisión, por mezquindad, por la insensibilidad de los legisladores de Cambiemos, no se pudo dar ese debate. Estoy convencido que seguramente la semana que viene vamos a poder conseguir el quórum necesario. Adhiero y suscribo acá una de las palabras de todos los que el día de hoy han hablado, de mi bloque y de otros bloques, que no solo tienen la sensibilidad, sino tienen la preocupación de tratar de resolver este problema. Porque la mejor manera de gobernar, además de proponer y buscar soluciones, es anticiparse a los futuros problemas que vamos a tener en la Argentina. Y el desmembramiento social brutal que están llevando a cabo por estas decisiones, está haciendo que en la Argentina no solo haya más inseguridad, no solo haya más desesperanza, sino sobre todas las cosas, haya una desintegración social que va a ser muy difícil de recuperar. Para seguir graficando, Presidente, la Argentina pasó a ser el tercer país de Latinoamérica en donde cerca del 22% del salario se va en servicios públicos. A diciembre del 2015, de un salario que tenía un trabajador, se iba solamente el 6% en servicios públicos. A marzo del 2018, el 22% del salario de un trabajador se va en servicios públicos. No solo generaron más pobreza, no solo generaron más inflación, sino directamente le sacaron la plata del bolsillo a cada argentino y se la dieron a sus amigos empresarios, como siempre lo han hecho y han gobernado de esta manera. Los legisladores de Cambiemos que hoy no están, Luciano Blaspina, Álvaro Cantar y 7 más, hubiesen sido muy importantes que en el día de hoy, no solo porque ocupa la presidencia de la Comisión de Presupuestos, Luciano Blaspina hubiese estado para debatir, no tienen propuestas, no tienen ideas, pero lo que sí tienen es una gran insensibilidad y una vocación por hacer un brutal ajuste a los santafesinos y a todos los argentinos. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.